Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de podcast Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Tenemos a Felipe Novoa. Él es el dueño de una de las compañías más grandes en Perú, Teoma, con presencia en más de 10 países. Y no solamente esto, sino que yo lo considero un gran amigo, una persona de la cual yo he aprendido muchísimo y que me brindó oportunidades cuando otras personas no lo hacían. Entonces, realmente yo estoy muy agradecido con él. Él fue la persona que me contrató en la empresa en la cual yo trabajé durante casi tres años. Y pues esos fueron momentos en los cuales yo he aprendido bastante de él y cómo es que se maneja, el tema de la coherencia, el tema de trabajo en equipo. Quiero realmente que ustedes conecten con la historia. Creo que podrían aprender muchísimo de él y realmente estoy feliz de que haya podido aceptar venir a este episodio y compartir esta información con ustedes. Antes de empezar, recuerden hacer clic al auto me gusta y suscribirse si es que les gusta esta clase de contenido. Y también los invito a que vean los links que están en la descripción para unirse a los grupos gratuitos, para seguirme en otras redes sociales y estar conectados y mucha información que puede ser de valor para ustedes. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Hola Felipe, ¿cómo estás? Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte en un episodio de Invertir Joven. ¿Qué tal todo? Cristian, ¿cómo estás? Encantado y gracias por la invitación. Un placer. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué parte del mundo? En Utah ahorita. En breve me voy a Perú, Chile, Colombia, de ahí México y vuelvo a Utah. Buenísimo. Bueno, para las personas que no lo saben, nosotros ya nos conocemos hace algunos años. De verdad, yo considero que eres un muy buen amigo mío. Una persona que me ha ayudado muchísimo. Ahora seguramente lo contaremos un poco dentro del episodio. Una persona de la cual yo he aprendido. Pero siento que muchas personas en este momento, y yo soy una de ellas, estoy agradecido contigo. Y hay muchas personas que pueden estar agradecidas contigo también. Ver tu historia de éxito en el lugar en el cual tú estás en este momento. Pero a mí me gustaría llevar este episodio un poco por el lado de cómo empezaste, la historia que tienes de emprendimiento. Porque las personas a veces tienden a ver los resultados, pero no el proceso. Entonces me gustaría conocer un poco más de eso. Sí, pues de hecho nos conocemos ya hace algunos años, tenemos una buena amistad. De hecho, no me considero tu amigo, me considero un gran amigo. Y de verdad, viendo cómo vamos evolucionando y todo, de verdad que es un placer para mí esta reunión. Y la cual le agradezco. Y de hecho, para mí el tema de las historias son más que importantes. Son inspiradoras y son parte esencial del proceso evolutivo de cada uno. Así que, cuando quieras. Mira, yo a ti te conocí creo hace cuánto. Yo estaba en la universidad todavía, justo acababa de regresar de... No, fue antes de irme a España. O sea, llevamos como seis años que nos conocemos en... Me acuerdo que fui al evento que tenían en Lima. Y cómo han cambiado las cosas en seis años. De verdad es sorprendente. Quiero que me cuentes un poco cómo empezaste a emprender. No con la empresa que tienes ahora. No con Teoma. Sino quiero que me cuentes un poco cómo eras tú en... Un poco los inicios. Cómo eras tú en el colegio. Qué pasó en la época universitaria. En qué momento empiezas como a emprender. Para que las personas se identifiquen un poco con cómo eras. Va a estar fuerte esa parte. Bueno, de hecho, soy hijo de padres emprendedores. Para comenzar. Y bueno, cómo era el colegio. De hecho, yo uso mucho eso cuando hablo, Cristian. Y es porque, no sé, a veces mucha gente tiene temor en decir que yo no fui mejor y todo. Yo estuve en cinco colegios. De hecho, me invitaron a retirarme de varios. Y no es por un tema de que estaba mal, ni que yo era una persona que no sabía o que era mala. Yo simplemente me di cuenta después, obviamente, de que todos esos temas de rebeldía que yo tuve, los cuales me hicieron pasar por más de cinco colegios, era por un tema del divorcio de mis padres. Que, de alguna manera, ellos no supieron manejarlo de la mejor forma. Nunca me dijeron, Cristian, de que se iban a divorciar. Es como que yo, de la nada, estábamos juntos ahí, separados. Y después los vi con diferentes parejas. Y era como que me afectó un poco. Y bueno, repetí dos años. Uno, el primer año que yo repetí fue un voluntario. Fue para que entre a un colegio. Eso no tuvo nada que ver conmigo. Y el segundo año que repetí. Eso sí fue por mis temas de rebeldía. Y eso fue en tercero y primaria. Entonces mucha gente decía que yo era como que la oveja negra, la oveja descarriada. Y nada que ver, ¿no? Simplemente yo creo que fue un proceso. Un proceso que yo fui descubriendo en el camino, curando, perdonando. Y después ya evolucioné, ¿no? Pero sí, al comienzo, mi época de colegio fue bastante complicada. Porque la gente dudaba mucho de mi futuro por haber repetido de año. Por no ser el mejor en las notas, seguramente. Pero yo siempre he creído que el primero de la clase, o el paporreteo, no funciona. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención. Porque yo siempre he sido muy inquieto. Y no me podía quedar quieto. Aparte, yo era zurdo. Y en esa época, Cristian, tú estabas en un colegio donde no habían carpetas para zurdos. Y eran carpetas para derechos. Y me decían, Felipe, siéntate bien. Y decía, pero por Dios, ¿cómo me voy a sentar bien si la carpeta es para derecho? Y eso era uno de los problemas que iba sufriendo, ¿no? Pero yo creo que todo fue perfecto. Porque todo esto marcó un hito en mi vida. Y me hizo la persona que soy ahora, ¿no? Y cuéntanos un poco, ¿qué pasó después de esa parte del colegio? ¿Fuiste a la universidad? ¿Decidiste no ir? ¿Y en qué momento de tu vida comienzas a emprender? A ver, mis padres querían que yo sea abogado. Imagínate, yo abogado. Entonces, olvídate. Yo les di la contra totalmente. Como que al comienzo estaba un poco desorientado. Lo primero que se me ocurrió, y de hecho me encanta, y lo practico siempre, ¿no? Pero lo primero dije publicidad y marketing. Y estudié en el IPP en mi primera carrera. Publicidad y marketing, el cual me pareció espectacular. Me encanta el tema de comunicaciones, me encanta. Pero no para trabajar en una agencia, sino para ampliarlo en mis temas que ahora vamos a conversar de eso, ¿no? Luego de eso, y luego que empecé a emprender, yo empecé a emprender a los 20 años, ya me meto a la Universidad del Pacífico a estudiar la carrera del Centro de Desarrollo Gerencial para ir estudiando en la Universidad de Trabajando. Y mi primer trabajo fuerte que tuve junto con mi hermano fue un operador logístico. Nosotros veíamos, en la época que venía la interoceánica, veíamos que había ciertos... Veíamos todo lo que iba a venir, entonces vimos como un súper objetivo poder tener un operador logístico y poder tener como clientes a todas las constructoras que iban a implementar esta gran obra. Y de hecho, así lo hicimos, ¿no? Abrimos un operador logístico, una agencia de carga, una agencia de aduanas, contratamos a mi papá que ya estaba jubilado, él era consultor, lo enrolamos, lo trajimos, y bueno, hicimos una bonita empresa familiar, la cual duró varios años y de hecho estuvo entre las cinco primeras del Perú. Pero tú sabes, tú sabes cómo soy, Cristian. Entonces, un tema era que era mucho trámite documentario, no era mucho el tema de estar con la gente, entonces es que a mí me apasiona el estar con las personas, el conversar con las personas, el estar rodeado de personas, entonces me comencé a aburrir. De hecho, no sea espectacularmente bien económicamente, pero no todo es dinero, ¿no? También es encontrar lo que te gusta. Entonces, no sabíamos qué hacer y en esa época me acuerdo que había un boom de exportaciones de menestras en el extranjero. Entonces, pusimos una página web y empecé a buscar clientes en Europa, pero con una particularidad, yo no quería invertir nada, yo quería buscar clientes que me abonaran el 100%, y así conseguí tres. Tres clientes que me abonaban el 100% del pago por los contenedores, y yo me iba, como yo soy el inquieto de la familia, me iba a Piura, me iba a Suyana, supervisaba pues el proceso de limpieza de las menestras, y como teníamos sucursal en Paita del operador logístico, se iba por ese lado, y yo me iba a Máncora, a La Playita. Se podría decir que empecé a disfrutar más de la vida, porque no todo era dinero. Acá tenía el dinero, tenía otro negocio más, se iba empezando a generar más dinero, más negocios, mucho networking a nivel internacional, y sobre todo tenía libertad de tiempo, ¿no? Después de Suyana, en mi mamá, ahora a los 23, 24 años, a disfrutar pues de las playas del norte del Perú. ¡Qué increíble! Y cuéntanos un poco, porque, a ver, yo ya conozco la historia, entonces voy como haciendo preguntas para que los demás puedan ubicarse en el tiempo. Pero cuéntanos, porque hasta ese momento todo iba como al comienzo un poco mal, un poco como descaminado, y luego comienzas a emprender y comienzan a ir bien las cosas. Cuéntanos un poco la dificultad que viene luego, y cómo eso cambia también algunas de las cosas y prioridades en tu vida, ¿no? Pucha, yo, es cuando tú crees que todo es perfecto y todo es color de rosa, como dicen. Y ahí es que empieza, yo lo llamo época de M, Christian, ya van a saber por qué, pero después de esta M, que van a entender por qué es, le dice transforma en M, pero de maestría de vida. Y ya van a entender por qué, pero a mí me encanta manejarlo así, porque realmente fue así como yo lo vivía. Y es que la vida estaba perfecta, éramos jóvenes, teníamos mucho dinero, no sé, espectacularmente bien, empezando a exportar, todo espectacularmente bien. En el camino me comienzan a, en este networking que yo genero a nivel internacional, me comienzan a pedir insumos industrializados de productos. Yo los compraba, les ponía mi etiqueta y los vendía. No ganaba nada con eso, pero sí hacía mucho networking. Entonces, y estábamos contentísimos con eso, y a raíz de eso, Christian, hicimos un estudio de mercado para ver qué tendencia venía sobre el cuidado de la salud con productos de la biodiversidad del periodo de la región andina, y vimos que sí, venía algo muy fuerte. Y dijimos, ya, vamos a poner una fábrica. Todo perfecto ahí. Empezamos, en el tema de la fábrica, empezamos a rodearnos de gente correcta para poder llevar a cabo este proyecto, el cual todavía no conocíamos mucho. Y cuando estábamos más o menos en el 85% de la fábrica lista, nos reunimos con mi padre y le decimos, viejo, dejamos la empresa, dentro de las cinco primeras del Perú, dejamos la empresa espectacularmente encaminada, pero nos vamos a seguir nuestros sueños. De hecho, yo ya no podía más porque no me apasionaba, no me gustaba, tenía dinero pero no era feliz. Y yo creo que si eres apasionado y feliz con lo que haces, vas a hacer más dinero todavía. Entonces, decidimos emprender. Y mi papá siguió contento, tranquilo, en la empresa y todo era felicidad. Días después, recibimos una llamada de parte de ellos, de mis padres, que eran divorciados. Entonces, para que ellos nos llamen juntos, era raro, ¿ya? Era como que, qué raro, algo pasa acá. Y definitivamente nos pidieron reunión a mí y a mi hermano y nos dijeron, bueno, tenemos que darles una noticia bastante complicada. Ahí empieza la época de mí. Tu hermano menor se ha detectado un cáncer fase 4 y le han dado 3 meses de vida. Entonces, en eso te preguntas cómo la vida es perfecta, todo va bien, todo es espectacular, y de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, la vida te da un giro de 360 grados, ¿no? Y fue lo que nos pasó, porque ahí empezó el inicio de una época terriblemente complicada para nosotros. Entonces, era aliviar, haciéndonos la idea, nosotros muy jóvenes, que nuestro hermano menor se iba a morir de cáncer. Y sabemos cómo sufren las personas que tienen cáncer del estómago, y sabemos cómo es el tema de la quimioteraca. Entonces, realmente mi familia, 3.60, se deprimió muchísimo y empezó el tema, ¿no? Nosotros queríamos ver cómo hacíamos, Cristian, para que mi hermano no sufriera o sea un poco motivado para poder pasar por el proceso de quimio y todo lo que le iba a venir. Estaba muy adolorido. Y entonces nosotros empezamos a enfocarnos en él. Dejamos la fábrica un poco en stand-by. Estábamos todo el día con él. De hecho, le hicimos algunas fiestas en el INEM. Le hicimos algunas cosas ahí como para tratar de subir los ánimos. Cosa que funcionó un poco. De hecho, me votaron del INEM dos veces. Pero bueno, empezó ese proceso. Entonces, cuando él empezó, casi se muere al mes, a él le dieron los antes solos tres veces. Y mi padre había perdido a su padre, a mi abuelo, un año antes de esto, por cáncer también. Entonces, mi viejo entró en una depresión totalmente complicada, la cual nosotros, por enfocarnos en nuestro hermano, no nos dimos cuenta. Entonces, cuando nos dimos cuenta y fuimos a ver a mi padre, su depresión era tal que se había generado una complicación en la compañía, la cual cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde y nos enfrentábamos, no solamente con la muerte pronta de mi hermano menor, sino con una quiebra en la cual yo y mi hermano éramos los dueños absolutos. Entonces, se abrió un camino en la vida en el cual teníamos que lidiar con eso, versus temas legales, versus quiebra, versus la falta de dinero, y versus lo que pasa cuando tú estás quebrado. Cuando tú estás quebrado, los amigos desaparecen, o quedan muy, muy pocos. La familia, que tú crees que tienes una familia gigantesca, así, tercera ola, multigeneracional, te das cuenta que es mentira, que es contada con los dedos, y eso, y comienzan los momentos muy complicados. Algo que teníamos en mente siempre nosotros era que íbamos a hacerlo humanamente posible para que mi hermano no se vaya, obviamente humanamente posible. Investigando mucho sobre alternativas naturales, subiéndole los ánimos, porque eso es un tema muy importante. Tú sabes que la depresión te tira las defensas al suelo, y muchos de los pacientes con temas oncológicos se aíslan, se deprimen, se estresan, y se aíslan de todo el mundo, y eso les genera una baja de defensa muy complicada que a veces acelera mucho el proceso degenerativo de la enfermedad. Entonces estábamos haciendo de todo un poco. Yo me quedé a dormir con él, yo sufrí mucho. Tú sabes, Christian, que yo en esa época justo era la época cuando estaban poniendo la ley de que no podía fumar en lugares públicos. A mí me afectó mucho, a mí me afectó muchísimo. Yo me volví medio loco en ese momento. Yo vi a alguien fumar en ese momento en un lugar público y realmente me desconocía. Me subí 40 kilos, 40 kilos de peso, porque yo no me drogué, no me alcolicé en ese momento, pero sí me comía todo lo que podía de pura ansiedad. Y de hecho que no teníamos mucho que comer, ¿no? Con la escasez que había, pero siempre hay creatividad, pues arroz, fideos y todo, ¿no? Entonces me engordé muchísimo. Y yo era la víctima. Mira, un aprendizaje muy importante en esto, Christian, fue que yo me quedaba a veces a dormir con él. Yo lo adoro, lo adoraba. Era pues mi hermano menor. Yo no concibía que se fuera a ir, entonces quería aprovechar el mayor tiempo posible que tenía, dentro de todas las complicaciones que tenía, para poder compartir tiempo con él. Y un día, a los pacientes con cáncer, al menos en esa época, les hacían una punción en la médula todas las semanas, ya, para ver en qué grado se encuentra el cáncer. Entonces, yo justo voy a quedarme con él a dormir un viernes, y cuando yo llego, él se lo estaban llevando. Entonces yo estaba con mis 40 kilos de más, llorando, renegando mucho, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué eres así? O sea, ¿qué he hecho yo? Imagínate, yo tenía 25 años. ¿Qué he hecho yo en mi vida para lidiar con la muerte de tu hermano menor? Para lidiar con una quiebra millonaria, casi 900 mil dólares de deuda, quebrados, teniendo que hacernos cargo de nuestro hermano que estaba muriendo de cáncer, y nuestros padres que estaban deprimidos. Entonces, yo decía, algo malo debe haber hecho en mi otra vida. O sea, muy mal. Algo tiene que haber pasado para que tenga tanta mala suerte, ¿me entiendes? Pero yo no sabía que, ahora que ya lo veo, era todo en una... Yo creo que nada es casualidad. Entonces, todo estaba perfecto y predeterminado para lo que iba a venir después, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos amigos como tú, no teníamos amigos líderes, no teníamos amigos con tantos conocimientos como hay ahora sobre el crecimiento personal, financiero, económico, etc. Teníamos muy pocos amigos porque los demás se habían ido. Y tú sabes, no sé si sabes, Christian, porque no sé si lo has pasado alguna vez, pero cuando estás quebrado, de verdad que es como si hubiera feo, es como si fueras el vagabundo de la calle, que la gente no te da espacio, no te llama, no te responden las llamadas, no te invitan a sus casas, no te invitan a nada. Eras como el exiliado. Y es simplemente porque la gente no entiende que es un proceso, ¿no? Creen que les vas a pedir plata, les vas a quitar la plata, no entiendo. Pero eso me sirvió mucho también porque pude hacer un filtro gigante a mis 25 años. Pude filtrar bien y reconocer bien quién valía, quién no valía la pena dentro de mi círculo de influencia. Pero en este momento no tenía nadie que me ayudara. Entonces yo aprendí mucho de sostenimiento, de trabajo en equipo, pero sobre la base de la coyuntura de mi familia, sobre ese núcleo. Por eso es que yo me muevo siempre hablando mucho de la familia, de la pareja, porque mi pareja fue crucial también en mi evolución. Ella de familia acomodada en ese momento, ella muy joven, guapa, yo con 40 kilos, yo quebrado, yo deprimido, entonces definitivamente yo no era un buen partido, ¿no? Pero ella eligió lucharla conmigo y quedarse conmigo, entonces es algo que vale la pena reconocer a nivel, y tú sabes cómo lo hago yo, tú sabes cómo yo valoro eso, y es porque yo creo que toda esta unión familiar que hubo en ese momento nos sirvió también para poder tener la fuerza y el coraje de poder sobrellevar tanta M que pasaba en ese momento, ¿no? Total, totalmente de acuerdo, y de hecho, a mí me parece una historia súper fuerte, todo eso que pasaste, y yo creo que las personas que están escuchando quieren también saber cómo siguió esa historia, así que... Hago mi pausa para no hablar de todo. No, 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 y de hecho, breve pausa, yo he estado quebrado dos veces en mi vida, y la vez que he estado más quebrado en mi vida, o sea, donde mis gastos eran mucho mayores a mis ingresos, no al nivel que tú estuviste con deuda de 900 mil dólares, felizmente, pero sí, no tenía ni para ponerle gasolina al carro, fue justamente cuando una vez que nos reunimos y que yo terminé trabajando contigo, entonces, fue esa vez que una de las personas que a mí me ayudó cuando yo lo necesitaba fuiste tú, y por eso yo estoy muy agradecido y lo reconozco 100%, entonces, nada, solo quería decir eso, breve paréntesis, pero continúa con la historia, por favor, que estaba interesante. chévere tu proceso también, porque eso hizo que nos conociéramos con padres y se generó una amistad tan chévere como la que tenemos, así que, no te digo, nada es casualidad, así que yo más que contento y agradecido mi querido mío de haberte conocido, en serio. Bueno, continuando con la aventura, yo ese día voy y me pongo a llorar y estaba deprimido mientras mi hermano se iba al proceso de punción de la meula y cuando él regresa, él era adicto a la morfina, estaba amarillo, sin pelo, muy flaco, y él era agarrado y este, él llega y yo estaba con las bolsas llorando, diciendo por qué y yo me acuerdo que él me mira con la cara de dolor, me acuerdo con la cara de dolor, me sonríe y me pone el dedo así, ahí lo primero que pienso, Crisian, es wow, la morfina lo he hecho viajar harto, está totalmente en otra, yo quiero un poco eso porque está muy deprimido, pero era como que no le di mucha importancia pero en la noche que me quedé con él yo no pude dormir y comencé a cuestionarme mucho sobre eso y me di cuenta que él sin querer, queriendo, me había enseñado a que no debería yo ser la víctima, el que estaba luchando por su vida era él, no yo, y quien estaba llorando era yo, quien estaba sufriendo era yo, quien se estaba victimizando, renegando con el universo era yo, cuando el que estaba luchando por su vida era él, entonces ahí me generó un cambio de chip impresionante en ese momento, ahí fue cuando ya empezó recién a la época de M volverse maestría de vida porque comencé a verle algo de valor dentro de tanta esa palabrita dentro de tanta M que estaba pasando en ese momento porque tú no entiendes cuando tienes tanta no sé si has escuchado el dicho de la abuelita que dice tras cuernos palos bueno era eso, era una tras otra tú que nunca has hecho nada malo en tu vida tú que has ahorrado bien dices pucha y por qué a mí y fue después ya cuando empiezas a darte cuenta de que todo era por algo ahí recién porque yo todavía no concebía que mi hermano se iba a ir al cielo pero bueno ahí le dan los santos cielos tres veces y al final para no ser tan larga la historia bueno yo había investigado mucho Christian y ayer la graviola que es la hoja de la guanaba y había escuchado que este que esta hoja era muy recomendada en procesos oncológicos entonces en nuestro 85% de fábrica carente todavía pues de tecnología hicimos un extracto líquido de esta hoja y lo llevamos a neoplásicas para que la tome mi hermano y el doctor estuvo totalmente reacio a que lo tomara pero mi hermano tenía 18 años entonces él dijo yo confío en mis hermanos tranquilo no pasa nada y lo tomó la actitud que tuvo yo estuve 11 meses en neoplásicas Christian en 11 meses no vi una persona salir a caminar por el pasillo después de una quimio solamente a él y fue algo que también quedó acá pues no el tema de aprendizaje de garra de compromiso de apegarte y aferrarte a la vida él hacía sus sentadillas un poquito mancuernas molestaba a las enfermeras tenía un buen carácter entonces era muchas cosas que tú te preguntas la mayoría de gente que había conocido en este tema estaba deprimida estaba aislada no salía nunca estaba amargada y por ese lado él estaba feliz él decía yo no me voy yo me quedo acá tengo para rato tengo cosas que hacer y yo decía wow esta es la morfina yo seguía pensando que tú eres la morfina pero no era así era yo creo que el aferramiento que él tuvo hacia una oportunidad más de vida que lo hizo tanto así que el día 11 nos llaman de la clínica y nos dicen oye llámalo como tú quieras me dijo el mero mero de neoplásicas en ese momento y me dijo tu hermano se va a alta mañana no te puedo decir clínicamente qué ha pasado cómo se ha curado pero lo bueno es que está curado y mañana se va a su casa y éramos como que nosotros wow era como que todo el estrés todos los problemas y todo teníamos todavía problemas gigantescos pero todos los problemas tienen solución la vida no la vida no te la puede devolver nadie entonces para eso nosotros fue un un impulso súper gigantesco y de hecho yo había leído un libro el libro no me acuerdo el nombre de Christian tú seguramente lo debes saber de los creadores de Amway de los hermanos de los amigos que eran como hermanos amigos no me acuerdo sus nombres y yo dije wow este tema me encanta es un tema de trabajo con gente de inspirar de generar abundancia bla 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 pero lo veía totalmente utópico porque no tenía la preparación del crecimiento personal ni la experiencia ni de poder tener algo tan y tan grande y después de esta primera etapa dijimos wow nosotros tenemos que buscar un medio en la cual ganarnos la vida pudiendo inspirar a muchas personas que probablemente han estado quebradas o están quebradas como nosotros o están con problemas como los de mi hermano o están solos de alguna manera por estar quebrados y no ven una salida y es verdad entonces ahí estaba en idea pero porque el siguiente paso después de lo de mi hermano fue salir de la quiebra claro costó mucho y ahí te quiero compartir un aprendizaje que siempre uso cuando yo hago mis eventos y sabes cuál es mira yo en un momento estaba tan quebrado que yo tenía un departamento pero no tenía sala ni comedor entonces ahí viene el tema de enfoque de cómo tú percibes la vida entonces o tú cómo la quieres percibir yo estaba comiendo con mi esposa hay harinas con huevo frito a la luz de la vela no teníamos luz teníamos velas y no teníamos mesa estamos en el piso entonces yo le decía a mi esposa le decía gordita esto es para mí una cena romántica este es un proceso y de esta salimos pero por mi madre que salimos ella me compró la idea con todo era una cena romántica no crees que me pasa y ella a mi suegro su única hija su única hija viviendo o sea cenando en el piso sin luz sin agua sin cable sin nada estamos sin nada y era porque no había podido pagar y estaba con eso cortado imagínate el problema que hubo obviamente no me querían de hecho les doy la razón en su momento era complicado ellos no me conocían mucho ellos no sabían que yo estaba pasando por un proceso ellos no entendían ese tema pero bueno ahora ya me quieren así que no pasa nada pero de hecho fue un momento que yo que a mi me dolió mucho y yo también lo cuento que una vez y perdón para acabar esa parte es como tú quieres ver la vida cuando yo le digo cuando yo hablo con la gente y le digo tú quieres ver la vida yo ves la vida como yo te la como yo te explico yo he estado quebrado terriblemente pero para mí yo no estaba comiendo como un pobrecito mi tallarín con huevo yo estaba en una cena romántica con mi mujer entonces es un poco de cómo tú mismo te vas mentalizando porque si no eres el pobrecito yo nunca quise ser el pobrecito yo siempre estaba sonriendo siempre estaba con una espectacular actitud así a veces me quebrara porque si no cómo sales adelante si estás llorando si estás triste si estás deprimido si estás desenfocado no hay forma que tú puedas cambiar tu contexto entonces eso es algo que yo quería compartir con ustedes y contigo mi amigo porque para mí es muy importante cómo tú percibes la vida cómo la gente percibe la vida porque tú sabes y tú conoces que hay muchas víctimas ¿no? la víctima lo de víctima es broma por si acaso pero es verdad la gente se victimiza mucho y yo una de las cosas que aprendí muy joven es que la víctima no existe no existen las víctimas así que por ese lado vamos muy bien y la otra vez que me impulsa mucho contarlo es el tema del propósito yo una vez en mi vida no le pude dar de comer a mi hijo porque mi hijo nació y mi esposa del estrés de la depresión no pudo dar leche y todavía mi hijo no podía tomar cualquier fórmula porque todavía era alérgico a todas y la única que le hacía bien era la más cara y la más complicada de conseguir y yo estaba quebrado entonces la verdad que me la han puesto difícil pero una vez no lo pude hacer y la verdad eso sí me hizo sentir terriblemente mal y desde ese día yo creo que encontré mi propósito yo le dije a mi esposa nunca más en la vida a mi hijo le va a faltar un plato de comida o un vaso de leche y bueno eso fue una de las cosas que me impulsó muchísimo a dar ese 110% de esa mía extra y cambiar el giro en mi vida al 360 grados total y es muy interesante que cuentes toda esta historia con los detalles porque yo siento que hay muchas personas que dicen sí yo quiero ser como Felipe yo quiero tener los resultados de Felipe etcétera y es como no conocen ni la mitad de cosas que has tenido que pasar para llegar al punto en el cual tú estás ahora entonces es muy interesante también conocer esa parte del proceso y los aprendizajes que te llevas hay algo que mencionaste y que me parece importante recalcar y es tu círculo de influencia tu círculo más cercano ¿qué tanto crees que que a ti te ha afectado o ha afectado los resultados que tú tienes ese círculo y cómo es que tú puedes sugerirle a las personas mejorar ese círculo la calidad de personas con las cuales se rodean me refiero familia amigos pareja etcétera el tema es para mí vital crucial y totalmente importante de hecho en mi proceso de maestría de vida mi círculo de influencia fue mi familia por eso es que yo me muevo tanto y edifico tanto el tema de la familia el tema de mi pareja por eso es que edifico tanto a las parejas no solamente mujer, hombre, hombre, mujer sino yo he escuchado un dicho que dice que detrás de un buen hombre hay una gran mujer para mí eso no sirve es una tontería es al costado de un gran hombre hay una gran mujer y al costado de una gran mujer hay un gran hombre acá nadie es más que nadie y cuando encuentran ese camino juntos es algo que no sé si todos lo conocerán es algo que yo he empezado a hacer hace muchos años yo llevo 16 años ya con mi pareja y la evolución que hemos tenido es increíble y es constante entonces vivimos justamente seleccionando y segmentando nuestras amistades y el círculo de influencia porque me gusta retarme me gusta rodearme de gente que sabe más que yo que tiene más mundo que yo que tiene más plata que yo que tiene más experiencia de todo porque eso es lo que te reta a tú mejorar si estás con como yo siempre también yo uso el tema del barrio Cristian yo he tenido barrio yo soy de barrio de Polo Libre y yo tenía mi barrio y todo acá y yo me acuerdo clarito que en la esquina se juntaban los cheleros los cheleros y los cheleros estaban ahí siempre espera, espera vamos a traducirlo para los que no son de Perú cheleros o sea los que les gusta tomar cerveza de verdad disculpen los cerveceros se van a un lado los que leen se van a otro lado los gamers se van a otro lado entonces siempre tú te das cuenta de que la gente se junta en grupos con temas afines entonces yo me junto con mucha gente empresaria con mucha gente que tiene temas de ayuda social etc porque son temas que a mí me apasionan de crecimiento personal es algo que me tiene apasionado porque de hecho yo creo que sin crecimiento personal yo no estaría acá y es un proceso que no tiene fin yo lo llamo modo aprendiz yo siempre llamo viviendo mi hashtag vive en modo aprendiz porque yo creo que siempre debemos tener la suficiente humildad y sencillez de tener claro que nadie sabe todo y es un proceso de aprendizaje continuo lo que debemos tener dependiendo de las metas que tú tengas como inversionista como emprendedor como profesional hagas lo que hagas tienes que siempre estar practicando aprendiendo para poder siempre evolucionar y fue así como me empecé a abrir camino después de Cristian y rodearme con gente de mucho 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 peso que ahora son mis amigos antes era antes era un poco tímido bueno mucho antes es como cuando me preguntan ¿cómo haces para hablar tanto? yo tuve un programa radio al comienzo hace muchos años Cristian y yo te hartamudeaba en ese programa radio yo no podía hablar me moría de miedo y ahora tú sabes delante de 13.000 personas hablo y sin ningún problema porque es la pasión que tengo en lo que he vivido y cómo vas evolucionando entonces me imagino que yo también te he escuchado tú le dices lo mismo es cuestión de dar un primer paso tú también te has puesto nervioso imagino tu primer podcast ¿no? ¿cómo fue? imagino que fue complicado y ahora te veo y ya estás hecho pues recontra pro ya te veo y tú sabes yo te sigo bastante te quiero mucho y veo cómo evolucionas y me encanta y de hecho yo también te uso mucho de ejemplo Cristian con muchos amigos de verdad porque me encanta el emprendimiento y como te digo te conozco hace años y el ver cómo vas creciendo día a día y cómo toda meta que te propones la vas alcanzando y lo mejor lo compartes porque es algo chévere y la gente quiere ah que le encanta salir en televisión o en YouTube o en Instagram y no entienden que haces lo que te apasiona pero haces lo que te apasiona compartiéndolo con la gente y eso es un valor espectacular porque mucha gente solamente lo que le va bien se lo guardan y sabemos que es así conocemos a muchas personas que son así no te cuentan el secreto del éxito al contrario yo con quien pueda contarle lo que me hizo exitoso lo cuento porque obviamente es lo que a mí me gustaría que mucha gente que ha estado quebrada y complicada como yo pueda mejorar o cuánta gente que ha tenido un sueño como tú Cristian pueda llevarlo a cabo como lo estás llevando a cabo ¿no? de hecho tú lo dijiste hace un rato en seis años tú has tenido una evolución alucinante cuánta gente en 50 años no puede hacer lo que tú has hecho en seis total total son todos procesos y es yo creo yo creo que parte del éxito en realidad es gran parte del éxito es hacer lo que te gusta lo que te apasiona lo que te llena lo que al final o sea justo hay un profesor que yo tuve hace poco que decía ¿no? tú puedes ser dos tipos de persona lo decía en inglés nada mejor que es Monday person or Friday Friday person que es como una persona de viernes y una persona de lunes hay personas que esperan al viernes para comenzar a vivir su vida y hay otras personas que esperan al lunes o no esperan al lunes pero los lunes están emocionados por lo que van a hacer entonces este yo creo que estamos en ese grupo de las personas del lunes o sea yo tengo amigos que me dicen ya quiero que sea viernes y yo estoy y yo ya quiero que sea el lunes o sea los lunes estoy haciendo cosas súper interesantes entonces este es un buen concepto yo quería llevarlo llevar el podcast hacia un lado y es el tema del fracaso porque hay muchas personas que se sienten fracasadas o que sienten que porque ocurrió un fracaso pues no pueden seguir adelante o hay problemas entonces hay la mayoría de personas que me escuchan tienen entre 20 y 40 años entonces son jóvenes en realidad están empezando y es muy probable que tengan muchísimos fracasos como tú y como yo nos tenían ¿qué consejo podrías dar para cambiar de enfoque al fracaso? o sea ¿sucede algo? ¿cómo puede una persona cambiar ese enfoque? lo primero que yo te diría es quitándote la mente de los hechos de las abuelitas ¿no? hijito a veces se gana a veces se pierde hijito más vale Guatemala que Guatepeor es un tema así todo emprendedor mira acá no hay ningún emprendedor exitoso te puede decir yo nunca he fracasado todos hemos fracasado absolutamente todos hemos fracasado y seguramente algunos nos han estafado nos han pasado mil cosas entonces es importante que sigan que tengas un mentor que ya lo habrá hecho porque de hecho Cristian hay cosas que se pueden evitar ahí me hubiera encantado tener que darte a ti amigo hace muchos años cuando viví en el proceso pero no los tenía entonces es importante tener un mentor es importante educarte porque ahí te vas dando cuenta que todos los emprendedores fracasamos no existe el emprendedor que no fracasa y los hijos de multimillonarios que siguen teniendo empresas muchos de ellos las quiebran porque nunca han vivido carencias nunca han vivido como que para mí yo siempre digo algo entre broma y verdad que nunca he estado en Infocorpo o sea en centrales de riesgo no es un emprendedor porque fracasas y cuando fracasas caes y cuando caes te duele te duele y tienes problemas legales o tienes problemas de Infocorpo que es centrales de riesgo de crediticios y todo entonces es importantísimo poder tener información relevante de cómo recuperarte porque yo estaba casi en menos 100 mil dólares no te digo como empresa te hablo como persona cuando pasé el tema aparte de los 850 mil 900 mil eran 100 mil míos y tuve que limpiarlos entonces yo te puedo decir también cómo hacer eso porque yo lo hice a mí no me tiene que contar ah la teoría dice esto no entonces es importante tener mentores es importante educarse eso para mí lo principal yo en ese momento Cristian no tenía tiempo de educarme y no ni siquiera lo vi preciso porque no tenía tiempo porque estaba con un hermano que se moría y con unas quiebras gigantescas pero después cuando ya todo esto pasó un poco volvía a mis temas de libros volvía a estudiar volvía a meterme mucho en crecimiento personal para manejar mi relación manejar una relación entre parejas emprendedoras no es fácil manejar una relación ahora no es fácil ahora hay un tema muy millennial que es oye ¿sabes qué Cristian? me dio mal con mi flaca la corto oye me acabo de casar pero al mes ya no pasa nada la corto entonces es como que no sé hay temas que sí hay que ser mucho más simplistas en la vida pero hay que saber si tienes una pareja elegir no sé si elegir bien o no o como yo siempre recomiendo porque es complicado meterse en temas de parejas ya es simplemente que la persona que elijas tiene que tener más o menos la misma visión que tú porque si tu pareja le gusta jugar fútbol todos los días y tomar cerveza ojo no está mala es cada uno hace lo que quiera pero tú eres un emprendedor que te gusta viajar por el mundo te gusta invertir te gusta estar en el tema de cripto en el tema de divisas en el tema de stocks y tienes que estar constantemente leyendo informándote no nunca vas a tener tiempo para disfrutar con tu pareja las chelas y el fútbol de todos los días ¿me entiendes? es un poco así entonces por eso es importante que la pareja evolucione en el mismo sentido o que tengan las mismas la misma visión para poder tener éxito ¿no? el principal nada más es si quieres tener éxito tienes que estar claro que vas a quedarte de todas maneras a la primera a la primera no lo hizo nadie o me equivoco ¿tú cuántos exitosos conoces Cristian? dime uno que le han hecho a la primera podrás conocer uno de mil pero así nomás no hay porque yo creo que es un proceso y los que la han hecho los que la han hecho a la primera igual se han equivocado durante el proceso todos 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 ¿por qué? porque le falta de experiencia porque es un proceso exacto eso es pero lo que tiene que estar claro eso Cristian es el disfrutar el proceso disfrutarlo sobre todo si eres más joven quebrar a los 40 no es lo mismo que quebrar a los 25 pero igual si ya tienes si quebras a los 25 yo quebré a los 25 yo tengo 41 ahorita y yo sé que si quiebro mañana o sea no me voy a asustar porque ya sé cómo reinventarme tengo claro cómo reinventarme no me voy a asustar pero en cambio si yo viviera en mi proceso recién o quiero emprender recién y quiebro no puedo asustar pero si yo leo entreno me educo sigo podcast como el tuyo sigo personas como tú ya tengo tengo parte del camino avanzado entonces es muy importante eso no ser soberbio y decir yo lo puedo hacer solo yo no quiero a nadie que nadie me pueda ayudar sino siempre buscar mentores para mí es básico también totalmente me parece estoy totalmente de acuerdo con lo que dices creo que tenemos una mentalidad parecida y de hecho por eso creo que somos tan amigos la verdad que ahora yo quería explorar justamente todo esto del proceso el tema del fracaso el tema de los resultados obviamente obviamente hoy en día estás en una posición muy distinta a la que estabas hace 15 bueno 16 años tienes una empresa que está creciendo que está en ya no sé ni cuántos países están 10 países y probablemente cuando escuchen este episodio estarán en más si es que lo escuchan dentro de un tiempo así que yo realmente quiero quiero felicitarte por eso por todo el proceso por todas las vidas que vienes impactando y quiero dar apertura a las últimas 5 preguntas del podcast que son preguntas cortas pero es para justamente que te conozcan un poco más y que se puedan llevar cosas prácticas y simples de este episodio así que la primera pregunta de estas 5 es ¿qué compra recomendarías a una persona que solo tiene 100 dólares? o sea ¿qué le recomendarías que compre? ¿que compra? 100 dólares ¿qué harías con 100 dólares? divisas probablemente binarias ok invertir en en trading segunda pregunta ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que has sugerido comprar más veces? el libro que he sugerido comprar más veces a ver uno que me acuerdo bastante que me gusta es Piense de Hacer Rico de Napoleon Hill ese es ese es muy bueno de hecho de hecho ese libro es el libro favorito bueno era el libro favorito de Bob Proctor siempre lo recomendaba que me acuerdo estuvo con nosotros el año pasado o el año pasado un evento con nosotros ¿se acuerdan? el año pasado sí, sí, sí sí me acuerdo que murió hace poco qué pena eso pero bueno vamos la tercera una frase que te guste mucho una frase que me guste mucho una frase que me guste mucho una frase que me guste mucho es vivir siempre en modo aprendiz y la soberbia es el peor enemigo del emprendedor yo uso siempre muchas dos estas porque para mí son vitales la cuarta pregunta es una pregunta un poquito más profunda y es ¿cómo te gustaría ser recordado? a ver a mí me apasiona tanto lo que hago que me gustaría ser recordado simplemente como como un ser humano normal que pudo transformar su vida que le encanta la industria en la que está y y que viva el servicio que sin importar las carencias que tuvo o el éxito que tiene o la carencia económica o los millones pueda tener la humildad y predisposición de poder estar siempre al servicio de la gente que lo requiera de hecho a mí me yo vivo pensando en jubilarme en dar dar la vuelta al mundo de alguna forma contando mi historia y poder ayudar o inspirar a muchas personas que necesiten ese empujoncito para transformar su vida genial y la última pregunta es ¿cómo inviertes tu dinero? uy a ver me encanta bienes raíces en Estados Unidos ya te he contado esa ahí estoy bastante metido estoy metido en bolsa ya he entrado en criptomonedas obviamente estoy empezando a bueno ya hace un tiempito en trading y siempre yo he querido tener mínimo cuatro formas de ingreso entonces bajo esa premisa estoy manejándome ¿no? siempre no hay pierde con el tema del real estate y con la tecnología digital ahora criptomonedas trading divisas binarias stock y stocks me ha ido muy bien muy muy bien felizmente y sigo aprendiendo ¿no? porque de hecho es un mundo en el cual yo no he empezado hace guau cuánto tiempo pero sí es un es un mundo que me está empezando a apasionar bastante estoy conociendo gente muy muy capa en esto y este ayer conocí a una persona que tú la conoces Cristian no te des idea ¿no? parece muy tranquilo muy below the line así ¿y sabes cuántas bitcoins tiene? ¿cuántos tiene? 19.000 y yo conozco a esa persona ¿sí? bueno ya ya hablaremos para ver quién es me da demasiada curiosidad eso es demasiado sí sí bueno eso 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 ha sido todo por el episodio de hoy amigo espero que lo hayas pasado bien que te hayas que te hayas divertido ¿algo que quieras decir para para terminar el episodio? nada un placer gracias por la invitación decirle a toda la comunidad que te sigue que nada que están siguiendo a una persona que no solamente es un gran amigo es un súper 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 líder la verdad que te veo evolucionar siempre veo cómo vas avanzando creo que siempre estoy comentándote y es porque yo admiro siempre me encanta la gente que tenga éxito me encanta la gente apasionada por lo que hace entonces a ti que estás viendo a Cristian síguelo y sigue aprendiendo aprende de los mejores júntate con los mejores y no rugue y no para no decirlo en peruano nunca sabotees tus sueños que nadie sabotee tus sueños que solamente tú te puedes sabotear así que mucho crecimiento personal muchos mentores y siempre a poner los sueños en acción eso es lo que siempre digo a poner los sueños en acción no soñar en la cama sino pararse y hacer lo necesario para cumplir tus sueños porque la vida es una y tienes que vivirla porque el objetivo es ser feliz y lograr todos tus objetivos genial amigo muchas gracias por las palabras muchas gracias por tu tiempo y seguro nos vemos en una siguiente oportunidad de todas maneras un abrazote que estés bien saludos bueno amigos eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de youtube aquí mi otro canal un par de videos relacionados y que por supuesto haz clic en el botón de me gusta para vencer el algoritmo nos vemos en la siguiente chau chau vamos a ver